Yo me levanto y me acuesto pensando, Malvinas, porque mi vida le fue a Malvinas desde... ¿Sabías que? La resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre los gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña acerca de las Islas Malvinas e invita a ambos a encontrar una solución pacífica a través de negociaciones 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas Por siempre nuestros héroes de Malvinas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ahora y siempre argentinas Una producción del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas Construyendo memoria, ratificando soberanía